Como un gobierno cercano a la gente que busca que todos los mexiquenses puedan vivir con la tranquilidad que merecen, describió Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, su labor. Menciona en un tuit que la Ley de Justicia Cívica del Estado y sus municipios, recién promulgada, ayudará a lograr una convivencia pacífica, humana y para todos. Noticieros Teleurban